Muy buenos días, soy José Luis Preciado de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Nos encontramos en este momento por la calle José María Morelos, en San Juan de Abajo, en la colonia San Antonio, pues en donde vecinos de este lugar reportaron y nos solicitaron a Noticias PB que acudiéramos a este sitio para tener un reporte, un reporte de un vehículo al cual le robaron los neumáticos, la dejaron embancada aquí en este lugar. Comentan que pues llaman a la policía, llaman a las autoridades policíacas en este lugar, a unas cuantas cuadras, a unas tres cuadras, se ubica la partida de la policía judicial de la Fiscalía General del Estado y pues aún así los ladrones hacen de la suya. Los amantes de lo ajeno en esta ocasión pues dejaron embancada una camioneta, una camioneta Explorer que en un momento la vamos a mostrar. Pues se aprovecharon de la oscuridad durante la madrugada y pues vinieron y se robaron unos neumáticos de una camioneta que está estacionada en este lugar. Los dueños de este vehículo pues no hicieron esperar su queja, dicen que solicitaron la presencia de alguna autoridad, pero pues hasta el momento no ha acudido nadie a este lugar a atender el reporte, a revisar qué fue lo que pasó en este sitio. La calle Morelos de San Juan de Abajo en la Colonia de San Antonio, los amantes de lo ajeno vuelven a ser de las suyas y pues nadie los puede parar. En esta ocasión les comento pues se acaban, robaron unos neumáticos de una camioneta, unas camionetas Explorer de color blanca, la cual pues se encuentra aquí, se las estoy mostrando. Está sobre la calle Morelos hacia el río, donde vive pues conocidas familias de aquí de este lugar, nativas de este pueblo, de esta localidad San Juan de Abajo y pues ellos fueron los que solicitaron la presencia de Noticias PB y Noticias PB Nayarit en este sitio para darnos a conocer y que conozca toda la población lo ocurrido en este lugar. En este lugar pues les comento, los amantes de lo ajeno vinieron y aprovecharon la oscuridad para con todas las calmas del mundo, vinieron y le quitaron las llantas, los neumáticos a este vehículo, lo dejaron embancado. Es una camioneta Explorer de color blanca de la marca Ford, pues aquí la tenemos con los daños que le causaron estos ladrones, estos ladrones que siguen haciendo de las suyas sin que nadie los pueda parar, sin que nadie les diga nada. Le comento, estamos en San Juan de Abajo, soy José Luis Preciado informándole para Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Esta es la camioneta que durante la noche, pues los ladrones le quitaron los neumáticos y la dejaron embancada, usted la puede ver aquí embancada, Hace unos días les estábamos mostrando también, les estábamos publicando los robos de las motocicletas, robos a casas de habitación, ha habido muchos robos aquí en esta población, así como en otras, pues ya la gente está enfadada de tanto robo que les ha ocurrido, piden la intervención de las autoridades policíacas, para que pues refuercen la vigilancia, se conoce que hay algunos operativos durante la noche, que están llevando a cabo, pero pues esos operativos al parecer están destinados para la sierra, para la zona costa, los amigos de vecinos de la zona sierra y estas poblaciones, pues piden que también para acá se vengan estos operativos, para que de una vez por todas pongan en su lugar a estos ladrones, que pues dejan, causan daño a la población, que los habitantes que con tanto trabajo, pues, compran sus cosas y pues estos ladrones vienen a gusto a llevarse, a hacerles daño y a dejarlos. En esta ocasión, pues a este propietario de esta camioneta lo dejaron sin llantas, solamente se alcanzaron a robar dos llantas, porque pues las otras estaban hacia el lado de las casas, este es un lote baldío, donde pues traen a comer animales, este es la salida al callejón que va hacia el río Meca, y aquí es donde aprovecharon los ladrones para hacer de las suyas. Pues las personas piden más vigilancia a quien corresponda, comentan que pues por aquí a unos metros, a unas cuadras se encuentra la partida de la policía investigadora, pero pues aún así los amantes del OJ no hacen de las suyas y andan dañando a la ciudadanía, por lo que piden pues que tomen cartas en el asunto, para pues de una vez por todas echarle el guante a estos ladrones que están dañando mucho a la ciudadanía aquí en Bahía de Banderas, específicamente estamos en San Juan de Abajo por la calle Morelos, y pues eso es lo que le llevamos hasta el momento. El robo de unos neumáticos en una camioneta Explorer, la dejaron en bancada, y pues el dueño más tarde va a presentar su querella, pues ya que en estos momentos tuvo que retirarse a trabajar, pero comenta que sí, que sí va a proceder en contra de quién, de quiénes resulten responsables de este robo, ante las autoridades correspondientes. Seguimos informando en un momento, en una nota aparte le daremos más detalles de este, de este hecho, que ocurrió por la calle Morelos aquí en San Juan de Abajo. Buenos días, estamos informándole en unos momentos más. Los puntos más foremundo, gracias por ver el video. Los puntos más sobre los puntos más sobre los puntos, Meanwhile, los puntos más importantes del grupo, los puntos más sobre los puntos. Amén.